Vamos a agarrar un par de veces, metiendo más picos que quieran. ¡Jesús! Parecían esos pajaritos locos que están picoteando el árbol. Eso no va a ir, me imagino. Nosotros lo vamos a mandar a premium, sí. ¿Recuerdas que una vez estábamos todos en el camerino? Y hubo un personaje. ¡Claro! Ya sé de qué me estás hablando. Y teníamos que ir a grabar y no podíamos. No podíamos porque se tiró dos horas hablando de una persona X. X, 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 X. Pero ¿sabes qué? Ahí nos dábamos cuenta que todos, todos, grandes, chicos, todos querían saber más. Es que ese tipo es un artista de la conversación. Sí, pero además que todos querían saber más. Yo creo que te hablo la lengua, pero después digo mis principios morales. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Listo, bienvenidos adelante. Pónganse cómodos. Pónganse los audífonos y me dicen si se escuchan bien, porfa. Importante. ¿Todo bien? Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. ¿Ustedes se escuchan bien ustedes mismos, no? Sí. Oiga, oiga, cuidadito. Hola, hola. Escucha muy bien esto. Genial. Me encanta. Listo para empezar. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Después estoy yo en el crucero y me llega un mensaje de barcos al Instagram. Yo no lo conocía. Yo sabía quién era, pero no habíamos hablado nunca. Y me dice, Pablo, ¿cómo estás? Quiero que sepas que ya me enteré que puede que vengas. Te recomiendo mucho que vengas. Acá yo te voy a ayudar con todo lo que necesites, te voy a dar la mano. Y claro, a mí, para mí, recibir ese mensaje de alguien tan importante como él, de un referente tan grande, eso también dijo, madre, me quieren, me quieren, hay un interés verdadero. Y todas esas cositas como que se sumaron para al final yo tomar la decisión. Obviamente el proyecto también era muy bueno, venir a jugar la Libertadores. Y qué es loco que te lo diga el jugador con el que vas a pelear la posición. Eso es un ejercicio de humildad brutal. No, no, no. Eso es increíble. La verdad que mi relación con Hernán es muy rara. O sea, yo creo que eso en el fútbol es muy poco que se ve porque, claro, es o juega él o juego yo. Y él conmigo ha sido, él siempre me dice, yo no estoy detrás tuyo, yo estoy al lado tuyo. Me dice él. No me lo quiso decir, tartamulaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar, escúpenlo ya. Auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Samsung. Pinturas Color, el poder del cambio. ¡Brum! Buenas, buenas. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Jesús? Bien, acá con ganas. Contento de tener dos invitados que nos visitan desde la Tierra Caliente, país amigo, país hermano de Colombia. Pablo Zabac. Y, corrígeme si me equivoco, tu mejor amigo, artista urbano, Gamal. El mismo, Carlos Garzón. Carlito Garzón. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Para ponerle un poco de contexto a la gente que estamos haciendo aquí, que tenemos un músico, un futbolista. ¿En algún momento pudo ser al revés? ¿Pudiste tú ser un futbolista y tú un músico? Yo creo que sí. O sea, siempre, yo siempre estuve vinculado con el fútbol. Él se salvó también, digo yo, que no le tocó. Estábamos siempre, como yo vivía en Cartagena, él vivía en Barranquilla, nuestros colegios se competían a veces, como que intercolegiales. Claro. Y nunca me tocó contra Pablo, pero yo sí jugaba contra su colegio, porque él se fue temprano para Cali, pero si no, ay papá. Lo salvó, la música lo salvó. De verdad. Tienen que agradecerle a la música porque me dicen que el fútbol era mal. Talento. Que va, que va. Esas relaciones que se forman de niño y que después uno las ve en el tiempo. Todos tenemos el típico mejor amigo con el que después lo ves y dices, wow, está cantando en tal lugar, o wow, está metiendo bolis en tal lugar. ¿Cómo se sienten el uno sobre el otro viendo lo que está haciendo su mejor amigo? Debe ser una cosa particular. No, no, la verdad es que nuestra amistad es chistosa porque digamos que nosotros fuimos muy unidos de niños por nuestros papás. Nuestros papás son mejores amigos de toda la vida. Médicos, ¿verdad? Médicos. Médicos. Y claro, como él era de Cartagena y de Barranquilla, nosotros siempre viajábamos a Cartagena, pues mis papás, a juntarse con los papás de él. Y nosotros de niños éramos unidos, pero no sé, de los 10 años hasta los 21 años no volvimos a hablar. O sea, como de 10 años no hablábamos nada. Y un día en pandemia, yo no me acuerdo cómo llegábamos a hablar, como que los dos estábamos viviendo en la misma ciudad, pero no nos veíamos. Y un día, no sé si me llama él o lo llamo yo, nos quedamos hablando como dos horas. Así, o sea, una conexión como si hubiéramos seguido siendo amigos desde chiquitito. Pero de toda la vida, o sea, como que yo no sé explicarlo, ni él tampoco. O sea, siempre cuando nos llamábamos en pandemia, es más, yo en ese momento tenía novia y lo llamaba más a él a echar cuento con él que a mi novia. Se ponía celosa. Se ponía celosa. Es que pasa eso que a veces las amistades quedan en pausa, uno no sabe por qué, porque los intereses cambian. Y de pronto cuando la conexión vuelve es como si no hubiera habido esa pausa, ¿no? Sí, más que tú también fue por goza de trabajo. O sea, porque él se termina yendo también a Argentina en un momento, Portugal, etcétera. Y yo me quedo en Colombia cuando él vuelve, porque además tú estabas en Argentina cuando me llamaste. ¿En La Plata o en Juan Rosario? Yo estaba en Bogotá. ¿Tú estabas ya en Bogotá? Sí. Es que mira, fue full chistoso porque de la nada un día me manda mi mamá un video de este man cantando en unos 15 años. Y yo, ¿se manqué? ¿De cuándo este man es cantante? O sea, no lo tenía por ahí nada, nada que ver. Y yo, no, pero lo hace bien, se le ve bien y tal. Y como que fue sorprendente para mí porque yo nunca lo imaginaba cantando. Claro, como nosotros nos habíamos desapegado desde tan temprano, yo no lo veía cantando y me mandan eso y yo quedé súper sorprendido. Y bueno, lo que te digo de pandemia fue, eso fue, yo estaba jugando en Bogotá, pero claro, por la pandemia estábamos encerrados. Creo que tú te habías ido a Cartagena, ¿no? Yo estaba en Cartagena. Y nada, eso fue la llamada que nos unió. Nosotros dijimos como que nos dijo, ah, estamos aquí y no nos vemos. Llevamos, yo llevaba creo que seis meses viviendo en Bogotá y él también y no nos habíamos visto. ¿Ahí estabas en la equidad o en dónde estabas? Y dijimos, bueno, ahora que se acaba de pandemia, ahora que regreses tú aquí a Bogotá, vamos a comenzar a salir y comenzamos a salir y de ahí ya no nos separamos. ¿Y cómo se siente eso de, es una pregunta más para sus papás, pero se las hago a ustedes, dos papás médicos, ¿no? Y un hijo futbolista y un hijo músico. Siempre estuvo aprobado. Oye, el momento fue, oye, ¿de verdad vas a ser futbolista mejor? ¿Por qué no te dedicas a esto que ya yo tengo? ¿O de verdad vas a ser músico? No sé, pues hay esta sensación como que lo que ustedes hacen es un poco inseguro en cuanto a la, lo que tienen los padres pues como el éxito de sus hijos, ¿no? ¿Tuvieron algún problema al inicio o no? Por ejemplo, en Cartagena siempre se ve que los hijos de los padres siempre terminan siendo casi que lo mismo estudiando algo pues, por decirlo así, como dicen en Colombia, más serio. Claro. ¿Sabes? Más tradicional. Más seguro, por decirlo así, como que o estudias medicina o estudias administración de empresas, arquitectura. Y lo mío de la música, Pablo se sorprende y se termina sorprendiendo de lo del quinceañero yo cantando porque yo también me sorprendí a la hora de yo también querer ser cantante. Porque yo comencé tocando piano a los seis años, después pasé a tocar acordeón. Mi mamá era de las mamás que siempre me metía en todo para ver para qué servía. Entonces, yo nunca decía que no tampoco. Entonces, piano a los seis años, después acordeón a los ocho, como a los doce, trece, guitarrita, que ya comenzamos a salir con las peladitas para cantar así en las casas y tal. Siempre que tenía una guitarra le iba mejor, ¿no? Sí, claro. Y no, más llamativo que un pianito, la guitarrita. Más práctica también se puede llevar a todos lados. Sí, porque llevar el piano está un poco jodido. Claro, claro. Entonces, no, terminé cantando, fue en la ducha, a los quince, dieciséis. Yo siempre hice parte de, por decirlo así, la lectiva música del colegio. Entonces, comienzo a cantar una canción que era One Direction, la de Little Things se llamaba. Comenzamos a tocarla. Yo tocaba el piano, pero no la cantaba. Pero la cantaba en la ducha, en la casa, y la practicaba con el app ese de la voz. Que se te volteaban todos los jurados, se me volteaban los cuatro. Se me volteaban los cuatro y dije, no, yo canto. Pero no le dije a nadie. Después hubo una presentación final a la cual la cantante que cantaba esa misma canción no fue. Entonces, comenzaron a audicionar a todos los músicos, que puede haber quien me dio a fina, porque era nota final, tenían que tener un registro de que eso se hizo. Y como yo la cantaba en el baño todos los días, me engancharon ahí. Yo estaba en noveno, mi colegio es hasta doce. Mi hermana estaba en su último año y yo apenas estaba empezando bachillerato. Entonces, obviamente, me paro al frente de todo el colegio, todo el mundo secretiéndose como que, este man, ¿qué hace ahí parado? ¿Qué va a cantar? Con un micrófono, mano temblando. Cantó la canción y cuando me bajo, todo el mundo me felicita. Y desde ahí aproveché y como la aceptación fue pura, me volví el artista del colegio. En mi colegio nunca había tenido un artista. Como que alguien que se dedicara tan apasionadamente al tema de cantar. Porque yo iba, ya lo último era a cantar al colegio. Y ellos no querían ni a matemáticas, que no se digan. Yo me volaba de la clase de matemáticas a la casita musical a cantar. Cantaba y cantaba y tal, y planeaba mis shows. Cogía a la gente, a las cocineras, así en recreo. Yo siempre he sido de la gente. Entonces, cogía, la sacaba a bailar, hacía mis shows. Y ellos comenzaron a grabar eso para YouTube. Pero sin ánimo de pegarme ni nada. Y cuando acabas el colegio ya decides hacerlo de una manera más profesional. Exacto. Entonces después llega un momento que es vital en la historia de por qué terminé siendo cantante. Que es que un manager me comienza a contactar por Instagram. Pero claro, en el momento que me comienza a contactar, 2016, 2016. Menor de edad. 2016, 2017. Menor de edad también. Y en ese momento, tú hoy hablas siempre por Instagram que por WhatsApp casi siempre. Como que es muy normal. Sí, claro. En ese momento, la gente que te escribía por ahí era como que un spam o que te quieren robar. Un interés alterno. Sí, un interés alterno. Entonces yo nunca respondí. Ese manager me escribió a mí por Snapchat. En ese momento Snapchat estaba pegadísimo. Yo, por lo menos en Cartagena, todo el mundo hablaba por ahí. Aquí también estuvo en algún momento, sí. Todo el mundo hablaba por ahí. Me escribió por ahí, se llama igual a un primo mío. Entonces cuando yo lo agrego, él me escribe, Carly, ¿cómo estás? Y yo, ah, primo, ¿qué más? Pero no porque yo hable de primo para referirme a la gente. Porque en Colombia, en Valledupar se dice, ay, primo, ¿qué primo? Bueno, le digo, ay, primo, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Y me dice, Carly, ¿tú estás haciendo esto de hobby o lo quieres llevar a profesional? Y yo, ¿tú qué estás metiendo? ¿Qué? ¿Te metiste en una disquera? ¿Eres promotor? Que no, sí, yo fui ahí ex manager de tal, tal, tal. Y yo, no, este no es mi primo, le escribo a mi primo por WhatsApp y me dice, no, ese más no soy yo, bloquealo. Lo dejas ahí en stand-by y como las dos semanas vuelvo a un viaje, comida familiar, todos los primos, todo el mundo. Y la típica pregunta de las mamás, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? ¿Qué al fin, qué quieren estudiar? Y yo siempre había dicho que quería ser médico, claro, porque mi papá es médico, ortopeda, siempre me metió como que, hey, bueno, tú vas a ser médico, tal, normal. O sea, eso siempre pasa. Y yo ahí tiré el varillazo como para ver qué pasa, de que, no, mami, quiero ser cantante. Mi mamá no sabía que yo cantaba en el colegio, mi papá tampoco. Entonces fue como una sorpresa. Y mi mamá se averiguó quién era esta persona. Era una persona del medio musical. Nos reunimos con él y cuando salimos de la entrevista, mi mamá me pregunta a mí, hijo, ¿qué piensas? Yo le dije, mami, si me toca cantarle a una persona o a millones de personas a las cinco de la mañana o atender a un paciente o millones de pacientes, yo prefiero cantar. Y mi mamá me apoyó desde el principio. Y ahí va lo de mi papá, que también me apoyó. O sea, como que, a tu pregunta. Qué complicado porque normalmente no suele ser así. Tuviste una buena aceptación de familia rápido. Sí, sí, gracias a Dios. Y mira, mi mamá es mi manager hoy en día. Sí, 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 me estuve con nosotros con ella en ese momento. Y bueno, tú también cantas. Te gusta mucho el canto. Y incluso, yo me animo a decir que si tú no fueras futbolista, probablemente estarías haciendo lo mismo que tu compañero Gamal, de todas maneras. Bueno, sí. Mi historia también es así, medio chistosa, porque yo, digamos que me puse a ser futbolista porque no sabían qué más hacer conmigo. O sea, yo estaba que me echaban del colegio. Tú eres un niño complicado, creo. Sí, pero bastante. Pablo era lo peor, terrible. Pero te lo juro, o sea, yo estuve, a mí no me echaban porque mi papá era el presidente de la junta de padres, entonces mi papá siempre ahí. Pero tú no te imaginas, esa historia te la cuento otro día, pero yo, para mí hicieron de todo para que no me echaran del colegio. Niño problema. Me pusieron una niñera en las clases, te lo juro. Una niñera que estaba todo el tiempo en las clases apuntando cómo me portaba yo. Policía. Y al final de la semana, si el puntaje no superaba cierto puntaje, no podía salir con mis amigos, me castigaba. ¿Pero cuál era tu rollo? ¿Eras muy activo, muy distraído? Era payaso, entonces quería hacer bromas todo el tiempo, molestaba. No, no, terrible. Sonaba la campana de incendio, cosas así, cosas así que de verdad, o sea, fuertes. Me metí a la misa una vez, me comí las hostias. No, o sea, me puedo quedar aquí contándote todas las historias que hice. Pero bueno, entonces, amistad que me echaban del colegio y ya no sabían qué más hacer conmigo y mi abuelo fue presidente del Junior. Mi abuelo es como que lo único que tiene que ver con fútbol en mi familia. Después todos son médicos, mis primos, mis tíos, mis hermanos. Y aparte Junior de Barranquilla, espeso en esa ciudad. Entonces mi abuelo dice, vamos a llevárnoslos para Argentina, que tal, que vaya a un campamento allá y se prueba allá. O sea, tres meses estuve, peor. Yo allá me fui, yo tomaba allá, fumaba a los 15 años, imagínate. Salía a rumbear, o sea, me estaba perdiendo. Y mis papás me fueron a visitar una vez, me acuerdo yo, y llegan, yo les dije, voy a salir y tal, voy a salir de fiesta un rato. Llego y iba a las 8 de la mañana al hotel, mi mamá estaba desayunando, llorando. Eras una máquina de hacer la... Y yo tenía 15 años. 15 años. Ay, la historia de mi casa, bro. Ah, bueno. Una vez, yo salía con la hermana de él porque, o sea, no como que éramos novios, sino como que salíamos porque ella era un poquito mayor. Y una vez nos fuimos de... Nos fuimos a un bote y yo no sé, yo compré unos cigarrillos y una botella y doña Tania aquí la encontró. Yo se lo metí en el cuarto de ella y cuando la estaban revisando se dan cuenta y le dicen, María Paula, ¿qué es esto? ¿Tú por qué tienes estos cigarrillos aquí? Y claro, me echó al agua y se dieron cuenta. No, todo mal. Yo todavía tengo la botella en mi casa y una panchita de Spirnoff así por la mitad. Pero 15 años, era realmente una máquina, una joya, pero de la corona. Mal. Y nada, de ahí mi mamá dice, Carlos David, tenemos que traernos a Pablo, se nos va a perder, que no sabemos qué hacer. Bueno, tenemos la casualidad de que mi tía salía con el presidente del Cali en ese entonces. Bueno, como que se coqueteaban ahí y tal. Y el presidente dice, tráigame a ese muchacho un mes aquí. Pero ya tenías una habilidad, o sea... O sea, yo jugaba en el colegio, en el club, pero como que no era en serio. Como que me gustaba, siempre me gustó, pero yo nunca lo vi de una manera como que quiero ser futbolista, ¿no? Pero te das cuenta que destacabas sobre el resto. Sí, en el club yo era Messi, pero después cuando llegué al Cali, pues era una porquería, de verdad, era malísimo. Claro. Y bueno, llego yo allá y me cambia la vida de 0 a 100. Yo llego y de pasar de estar en mis comodidades, en mi casa, con mis cosas, llego a una casa con 10 personas más, compartí a cuarto con 3 más, un televisor para todos, dormíamos en un camarote con abanico, no sé, tenía que comer frutas, verduras, lo que me daban ahí. Yo no comía nada, yo comía pura hamburguesa, era gordito, todo mal. Bueno, entonces ahí como que... Y se pizó tierra a golpes. Sí, fue un cambio brutal para mí. Yo no podía salir hasta más de las 10 de la noche. Me cambiaron muchísimas cosas en mi vida que al final me sirvieron para madurar y como para entender qué era lo que tenía que hacer para poder ser futbolista. O sea, y yo te digo, el amor al fútbol se lo fui cogiendo a poquito, o sea, no es como que yo llegué, no, yo quiero ser futbolista, no, fue como con el pasar del tiempo que yo trabajaba y veía que iba mejorando y hacía goles y no sé qué cosa y me fui motivando y motivando hasta un punto que me volví enfermo entrenando, así que me gustaba entrenar todos los días doble jornada y bueno, hasta lo que he podido conseguir hasta el día de hoy. Pero bueno, esa es la historia del fútbol y con la música, mira que a mí mi mamá siempre, también como la mamá de Carly, me metía en clases de piano, de guitarra, de acordeón, de canto. Ella siempre me decía que yo cantaba bien, pero a mí me daba pena, me daba vergüenza cantar, siempre me dio vergüenza. Y ese gusto como que se lo encontré en Cali cuando tenía como 19 años, que no sé, comencé a dar clases de guitarra y un día se me ocurrió una melodía, la grabé y se la mostré a mi profesora y le dije, ¿qué tal? ¿qué te parece? Y ella me dice, no, está súper chévere, que debería grabarla. Y bueno, me motivé y la fui a grabar en mis vacaciones y salió esa canción que está en YouTube. Sí, sí, sí. Yo creo que tú la has escuchado. Sí, 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 sí. Y desde ahí me comenzó, eso era un vallenato, y desde ahí me comenzó a gustar full. Y yo dije, ah, esto me gusta. Y de ahí comencé a meterme al reguetón, que era lo que me gustaba en ese momento. Entonces conseguí unos productoras allá, me fui y te lo juro que llegó un punto en el que me comenzó a gustar igual que el fútbol. Pero esto estaba a la par del fútbol, o sea, seguías jugando mientras hacías esto. Pero yo no jugaba profesional todavía, yo jugaba en la sub-20. Entonces justo cuando me entró ese amor por la música, da la casualidad de que me suben al primer equipo y yo estaba así súper indeciso y decía, Dios mío, ¿qué hago? Deportivo Cali. Sí, yo decía, ¿qué hago? De verdad me gustan las dos cosas por igual, no sé qué hacer. Y le dije, Dios mío, mándame una señal, por favor, ¿qué hago? Y literalmente me pusieron a debutar y los siguientes tres partidos hice gol, gol, gol. Y yo dije, no, ya, esta es la señal de Dios, esto es lo mío, el fútbol. Y aparte... Que no le hace gol al Cali, no, al América. En el Clásico de Colombia. Entonces me comenzó a ir demasiado bien y yo dije, no, definitivamente lo mío es el fútbol y como que puse en stand-by la música y cuando me fui, bueno, me fui a Portugal, allá lo olvidé por completo, regreso a Colombia y yo dije, quiero aprovechar mi tiempo libre, quiero hacer música otra vez y ahí consigo un productor y comienzo a hacer y de verdad que me comienza a gustar otra vez hasta el punto de que hoy en día en mis ratos libres trato de aprovechar mucho para prepararme para cuando aquí este señor esté pegado y ahí yo pueda, después del fútbol, irme con él y cantar porque me gusta muchísimo cantar. O sea, yo me imagino cantando en un concierto y me pongo feliz. Eso te iba a decir, porque claro, el fútbol y la música no son tan compatibles porque uno sucede sobre todo de noche y el otro sucede sobre todo de día. Y bueno, yo sé, soy testigo de lo profesional que eres y entrenas a valor horario, lo que te cuidas. Entonces, digamos que tú sí tienes claro que esto es algo que vas a hacer en tus tardíos treintas. Mira que es raro porque, digamos, yo ahora mismo, yo hace como tres años decía, yo a los veintiocho quiero hacerlo, pero voy a cumplir veintiséis en cinco días y yo no me veo ya en dos años todavía porque no sé. Es el momento tope del fútbol además, ¿no? Sí, entonces de verdad que yo no sé en qué momento, o sea, ya te mentiría en decir un momento, realmente yo quiero seguir jugando fútbol y en el momento en el que de pronto ya no sienta lo mismo por el fútbol o no sé, en el momento que yo diga, madre, ya quiero dedicarme a la música, me gustaría porque me gusta mucho, de verdad, me gusta hacer canciones, me imagino cantando a la gente y me gusta, aparte que mi mejor amigo sea cantante, me imagino cantando con él, haciendo cosas juntos, me parecería. ¿Y ya han grabado algo juntos y han hecho alguna cosa juntos musical? Sabes que hicimos una canción, una vez que él fue a Cartagena, hace que ya seis años por ahí, lo dejé tirado, es más, fui yo a jugar fútbol y lo dejé tirado. Lo fui a visitar yo a él y me dejó tirado todo el día en la casa, casi lo maté yo. Y cuando ya Pablo estaba en la casa, yo vuelvo y dijimos, bueno, escribamos una canción que de hecho se me olvidó buscar el papel porque creo que lo tengo en la casa guardado, donde estaba la letra de Pablo, la letra mía en un papel pasmada, una canción que hicimos pero nunca la grabamos. Ah, está ahí. Ya ahí en ese momento yo todavía no estaba tan estructurado artísticamente, era más todavía de hobby. ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con Cambista de manera online y con total seguridad, además acompañado de su equipo siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código LA LENGUA obtienes un mejor tipo de cambio en tus transacciones. Solo descarga el app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado en cada cambio. Gracias por estar con LA LENGUA. Claro, ahora tu trabajo es esto al 100% y cómo se hace para... Eso me da mucha atención. Primero, de Colombia. No sé qué pasa en Colombia. Te diría que específicamente en Medellín, pero también en Barranquilla y también en Cali y en general hay algo en Colombia que pasa que hay mucho artista, sobre todo del género urbano, pero también están pues los anteriores como Carlos Vives en el Vallenato, como Shakira, que ya cuesta un poco definirla por el tremendo suceso que es. ¿Qué creen que pasa en Colombia que hay tanto artista musical? Hay mucho talento, bro. Y no solamente en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali, en todo. O sea, siempre Colombia se ha destacado en el talento artístico, o sea, por lo mismo que has dicho. Yo creo que, por ejemplo, Maluma y Eibalbi han hecho también que... Maluma y Eibalbi. O sea, ellos se posicionaron muy bien y como que, no sé, la gente a lo mejor vio que era posible y comenzó. O sea, yo creo que con ellos dos, ellos dos influenciaron mucho en... En el género urbano. Sí, la verdad yo creo que sí. Pero es como un sello, ¿no? Y justamente, yo imagino que debe ser también, por un lado, más complicado abrirte paso en un lugar donde hay tanta gente pegada en tu país y en tu género. Pero, por ejemplo, ahorita en Cartagena hay un movimiento que se llama Legend Effect, que son panas míos y ellos... O sea, ¿qué ha pasado? Que llegó un momento donde solamente se hablaba de Maluma, Balvin, Shakira, Cali Pives, todo lo que más nombrado, pero no se hablaba mucho de los emergentes. Ya Maluma se ha puesto a la tarea de ayudar a los emergentes. Blessed lo ayudó Maluma. Ryan Castro lo ayudó Balvin. Como que ya los que son líderes se han dado cuenta que hay mucho talento y que ya hay espacio para la nueva generación musical, por decirlo así. Interesante. ¿Y cómo es tu día a día, así como la de un futbolista que se levanta, tiene que dormir, comer, ir a la terapia? ¿Cómo es el día a día de un músico urbano que, no sé, tienes que irte un día a Miami o un día en Colombia o un día en Perú? ¿Cómo va esa rutina? Sí, si hay showsitos, viajes o no viajas, se prepara, clases de canto, clases de piano, qué clases de actuación también da uno, para las expresiones, para los videos musicales. Yo pasé todo ese proceso cuando le dije a mi mamá que me dijo que me apoyaba, ella me dijo, yo te apoyo, pero tienes que, si vas a dedicarte a esto, tienes que ser el mejor. Y siendo el mejor es practicando. Obviamente yo no cantaba como canto hoy, obviamente yo no me movía ni como canto hoy, obviamente las experiencias me han ayudado y las clases. Pero hoy en día también me di cuenta que la música es un negocio. Entonces decidí también meterme a estudiar Administración de Empresa para poder llevar mi producto gamal al estrellato. Claro, claro, imagino que además... Entonces mi día de hoy es entre música, estudiar y eso, y gracias a Dios he tenido la suerte de administrar el tiempo bien. Como que al principio fue durísimo. Yo me acuerdo de mi primer semestre de universidad que yo decía, no, yo tengo que hacer algo, o sigo en la música o sigo acá, pero la música se me está dando. Yo estaba abriéndole conciertos a Karol G y a Noel cuando salieron, cuando salió, pues, a Noel de la cárcel. Le abrí a Daríanqui, Maná, Gilberto Santa Rosa. ¿Cuál fue de artista que tuviste ahí que le abriste y dijiste, de verdad esto está pasando, le estoy abriendo a este artista? Daríanqui. Sí, el número uno del género urbano tal vez, ¿no? Daríanqui, claro. Y me pasa por al frente, lo saludo firme y le abrí a él, ¿sabes? Es como que, eso fue súper, súper chévere. ¿En dónde fue? ¿En qué estadio? ¿En qué lugar? Eso fue en Barranquilla, Metro Concierto. Eso fue para el carnaval, ¿no? Eso fue para el carnaval. Carnaval de Barranquilla, tú sabes que eso es allá de locura. ¿Lleno? Llenísimo. ¿Cuánta gente había? 15 mil. Wow. 15 mil. Primera vez que me tocaba una tarima grande. La tarima cuando yo voy yendo, uno normalmente llegaba en el carro, ¿qué tal? Y te montaban en un camerino normal. Claro, un artista en ascenso, ¿no? Aquí era camerino que después carrito de golf para la tarima, ¿qué tal? Y yo, uy, ¿cómo así? Esto ya se está escalando, ¿sabes? Después cuando veo la tarima, la tarima era 360. Entonces mientras, por ejemplo, esta era la pantalla, aquí era la parte de atrás y aquí ya estaba todo el show para adelante. Mientras que el primer artista se presentaba, el de atrás ya se estaba preparando y daba la vuelta en 180. ¡Pam! Entonces cuando yo, mira, yo me erizo, cuando yo veo eso y yo ya me estoy preparando, pasa que cuando yo estoy montado ahí antes de salir a cantar, me empodero. Entonces ya yo estaba, pum, y cuando yo siento que se ha venado a la vuelta y me cae la primera vez que también me caía el... El cañón de luz. El cañón de luz, pum, que me sigue. Y yo, uy, aquí fue, ¡pam! Y me presenté durísimo, me fue súper bien. Esa oportunidad me la dio Dakis, Dakis Music y Carlos Padilla, que les tengo mucho aprecio. Ahora mismo Dakis es el manager de VL, de VL que también está pegando duro en Colombia. ¿Y cómo se hace cuando uno tiene que presentarse en un escenario así, donde, como tú has dicho, tú estás saliendo a abrir el concierto? Digamos, sabes que la gente ha ido, pero es tu momento de ganártelo. Claro, o sea, como que es muy diferente que tú estés pegado y ya tú sabes que la gente va a espor ti, a que cuando eres emergente y la gente puede decir, ¡guau! o puedes decir, no, se más no lo traigan más. ¿Sabes? ¿Cómo le pasa? Porque son presiones, son presiones. A lo siento es que uno escucha y dice, ¡quién es esa vieja! Claro, no, a usarle. Ha pasado a uno también, como que cuando yo era pelado y de la nada había uno, un artista emergente abriendo, que yo no tenía nada que ver con la música. En el de Raúl, ¿no te acuerdas que...? En el hecho profesional al artista que fue, que no se llamaba, ¿quién es esa vieja? Sí, la quiten de ahí, malísima. Sí, sí. ¿En el de Raúl Alejandro? Sí, fuimos uno y... Pero es chistoso también porque yo pasé a un proceso donde lo tuve todo así, que artista, que tal, producciones súper grandes, etc. Videoclips en Miami. Videoclips en Miami. Bueno, los videoclips en Miami ya los comencé a hacer yo. Ok. Llega un momento en mi carrera que se mete la pandemia. Yo vine a Perú a hacer gira de medios y conocerme acá con los fanáticos que me recibieron con mucho amor. ¿2019 fue eso, no? Eso fue 2020, febrero. Ah, justo antes de aquí. Justo antes. Entonces yo dije, ya tengo tarima con Karol G, Anuel, todo este poco de cosas. ¿Qué me falta a mí? Lanzar un temazo y lanzar un video, pero pues la inversión también era muy poca. Entonces ahí me di cuenta que tenía que ponerme yo al frente del proyecto y yo decidí hacer esa canción que pronto la lanzaremos, se llama Bésame. Ese es el palo. Ese es el palo. Sí, ese es el palo. Si lo dice, le es el palo. A mí esa es la que me favorita de ellos. Ese es el palo. Que la saque. Hace rato le digo. ¿Y todavía no la he sacado? No, la he sacado. Venimos a hablar un poquito de eso también, porque por ahí está la posibilidad de que sea el próximo sencillo. Entonces estamos muy contentos. ¿Cómo sabe uno que ese va a ser el siguiente hit? Evidentemente se la muestras a la gente, pero claro, al final es un poco el público el que decía, ¿no? Pero ¿qué te hace sentir que esa es? Como yo tuve pausa en mi carrera por pandemia, no pausa en mi carrera porque yo seguía haciendo música, seguía encontrándome, que en la pandemia fue cuando ya literalmente me pude dar cuenta quién soy, qué quiero hacer conmigo, porque al principio uno comienza con referentes. Uno comienza, no, que este lo hace así, que este lo hace así, entonces como que vamos por ese camino. Ya aquí yo me di cuenta que podía hacerlo yo con mi ser, como que yo quiero hacer este tipo de música que no se parezca a esta, tal, tal, tal. Ese fue el proceso de pandemia. Entonces ahí me doy cuenta, se me escapó la paloma. No, como estabas aquí, eso pasa, eso pasa. La canción Bésame, que como sabes que es un palo. Ah, bueno, bueno, ya, 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 como estamos hablando de toda vaina, como estamos hablando de toda vaina, no, me doy cuenta que es un palo, porque como de lanzamientos paré, pero seguía haciendo música, dentro de esas Bésame llega un momento donde me comienzan a salir shows, y yo, a mí no me gusta hacer la verdad covers, me gusta cantar mis canciones. Al principio cantaba, cuando se lancé uno o dos sencillos con covers. Es que el cover se va a quedar. Para el relleno y que la gente también de pronto, como uno es emergente, copia. Si uno canta bien el cover y dice, ah, bueno, este man canta chévere, y después ya escucho una canción de uno y se engancha. Pasa que ya yo dejo de hacer covers y quiero lanzar Bésame, y la comienzo a cantar en mis shows, pero sin fecha definida. Cuando la canto en mis shows, hoy en día te puedo decir que es la canción que más me corean. Que es la que más me copian, que es la que más todo. Además, si quieres te muestro un video, mamá, pásame ahí. O pásamelo por acá para poder ponerlo. De una. O si quieres, cántate un poquito. Ah, no, dale. Entonces yo antes de cantarla, yo se las enseño. El Bésame, Bésame, Bésame. Y la gente se zumba. La gente se zumba. Y cuando ya la canto, con el hype que viene de la canción, porque es que la producción es muy buena también, la gente saca celular, graba. Te quiero mostrar como la gente reacciona. Bueno, tengo ahí videos como la gente reacciona, entonces yo sé que están saliendo aquí en este momento. Ese es el palo. Aquí, aquí, aquí. Ese es el palo. Yo no tengo ni la mitad de la experiencia de él, pero por ejemplo, yo, las cancioncitas que he hecho, digamos, yo hay una que para mí es, o sea, es mi favorita y yo lo siento. Yo no sé si a él le pasa lo mismo. Yo como que siento una conexión con esa canción. ¿Mikimini? La de Mikimini. Yo no sé por qué siempre, esa es mi favorita. Yo siempre que la voy a mostrar a alguien, le muestro esa de primero, porque yo siento que es la mejor. Entonces no sé si a él le pasa también. No, y en planes la hemos puesto y la gente nos dice que les encanta y que es la que más le gusta. Nosotros siempre hacemos que cuando estamos con gente, ponemos nuestras acciones, pero sin decir nada. Entonces, digamos, pongo la de él y vemos a ver cómo reacciona la gente, porque viste que a veces uno la pone y le dice, y yo sé que te digan que está mala, es difícil. Entonces uno la pone, como pues, entonces la ponemos y después se acaba la canción. Uno va y dice, hey, qué tal esa nueva canción que salió, qué tal, como así. Y ahí te pueden decir, no la vuelvas a poner y ahí tú me diste que salí de like. Una vez me pasó una que estaba en una discoteca y, pero esas eran mis primeras canciones, ¿no? Las de hace cinco años en Cali que te contaba. Y la mando a poner yo y llega una pelada y se me acerca y me dice, ¿qué es esa mierda? Yo, no te gusta. Yo, está buenísimo. Ay, la pelada. Y yo me sentí mal. O sea, que esta canción es muy mala. Pero ya después con la... Al final son gustos. Te lo juro. Claro. Para no decir la palabra vulgar, pero decía, ¿qué es esto? ¿Qué tal? Esta mierda. Y yo, bueno. Y nada, con las de hoy en día, con las últimas que tengo, ahí el experimento que hemos hecho, la verdad que siempre que lo hacemos nos ha ido bien. Entonces nos gusta seguir haciéndolo porque conocemos la opinión verdadera de las personas. Porque nadie te va a ir a decir, no, no, qué canción tan horrible o... Claro, y es la mejor manera de ver. A veces, aparte del género urbano, va a ser una cosa que de repente, así tú no lo quieras entender, te empiezas a mover, te empiezas a pegar y eso muestra una cosa positiva en la persona que la ha compuesto, que la ha realizado, ¿no? Es totalmente incomprensible. Qué pena que te haya pasado en la discoteca esto. Sí, eso es horrible. A mí también me ha pasado. Relajado, no solamente... Yo creo que a todo el mundo. Nadie nace siendo Messi ni Maluma ni... Y total puede que la canción fuera mala o fuera buena, pero a todo el mundo no le va a gustar lo mismo. Claro, también, subjetivamente. Para los gustos los colores. Y de hecho, hablando de eso, me quiero pasar al fútbol también. Los futbolistas tienen una vida también muy particular. He tenido la suerte de compartir con varios de ellos. Y sobre todo analizar la vida que tiene un futbolista, que es una vida bien... Creo que particular es la palabra que mejor la define. A veces viajan por el mundo, están lejos de su familia. ¿Cómo es para ti, teniendo 25 años, hasta punto de cumplir 26, estar en el momento en el que estás, ¿no? Acabas de jugar Copa Libertadores. No lo fue de la mejor manera, pero bueno, teníamos un grupo súper difícil con dos brasileros y con tal vez el mejor de Paraguay. ¿Cómo se siente uno a una edad en la que todavía es bastante corta, pero ya te han pasado un montón de cosas? Ya has jugado en Portugal, ya has jugado en Colombia, ya has jugado en Argentina, ahora estás en Perú. ¿Cómo va eso en tus 25 años? Bueno, o sea, yo de verdad que soy muy feliz. Yo no me cambio por nada. Yo no me vería en una oficina trabajando de 8 a 12. O sea, yo creo que me pegó un tiro, te lo juro. No podría... O sea, yo amo mi vida, pero esta vida también es difícil, es dura, porque desde muy chiquito yo llevo ya 11 años fuera de mi casa, sin mi familia. Digamos, yo no puedo planear, hey, vámonos, ahora la otra semana vámonos de viaje a tal parte o vamos a esta fiesta. No, para mí eso no existe. O sea, yo tengo que vivir el día a día, yo tengo que jugar todo el torneo, esperar a que acabe el torneo para saber qué tantos días nos dan, porque si clasificamos es cierta cantidad de días, si seguimos avanzando, son menos días, o sea, todo cambia. Eso es muy loco. Entonces, yo literalmente, a mí la gente me dice, ojalá, contigo no podemos hacer planes, pero es que es muy duro. O sea, yo nunca voy a... Yo nunca sé cuándo tengo vacaciones. Yo tengo que esperar hasta último momento. Sí, es típico que me llama, hay pilas que ya compré etiquetas para irnos para tal y armamos el paquete. Mañana, claro. Así son mis viajes. Y yo aprendí, yo antes me arriesgaba y compraba antes de tiempo, ¿no? Yo creo que voy a salir tal y hacía los planes y terminaba perdiendo plata siempre. Yo dije, ya no más. Concentración ese día. Lo compro tarde, me sale más caro, pero voy a la fija. Entonces, digamos que esos sacrificios a veces son difíciles, el estar lejos de la familia. El día a día del futbolista es complejo también. O sea, si bien yo entré en la mañana y ya tengo el resto del día libre, no sé, por ejemplo, hace como tres semanas que fuimos a jugar a Paraguay, nos tocó un calendario súper complicado, fuimos a jugar a Paraguay dos días antes, regresamos. El partido se acabó a las doce, una de la mañana y nos fuimos a comer al hotel y de ahí para el aeropuerto sin dormir. Llegamos y al, o sea, llegamos al mediodía, al día siguiente nos tocó ir para Tarapoto que jugábamos. El viaje fue largo porque no había vuelos de regreso, nos tocó quedarnos a dormir un día más. Llegamos a la casa, a los dos días jugábamos, otra vez concentramos. O sea, es un poco agotador, de verdad. A veces la gente cree que, la gente solo ve el día del partido, pero la gente no sabe lo que pasa, o sea, la gente ve el domingo, pero no sabe lo que pasa de lunes a sábado. Y lo poco que duermen y lo duro que es, ¿no? Mira, yo te digo, yo aquí no puedo salir, yo no he salido de fiesta aquí en Perú, ni una sola vez. Voy a salir ahora que quedamos campeones, vamos a salir, pero de resto no he salido, no he salido porque, viste, están todos los programas aquí esperando que tú hagas alguna cosa y créeme que también uno, o sea, uno es un ser humano, normal, uno necesita salir, uno necesita divertirse, y toca estar pendiente siempre porque a toda hora están buscando a ver cómo te joden de alguna manera porque al final eso vende. O sea, si tú dices, no, sabaga a las 12 de la noche está aquí en la discoteca, titular, todo el mundo lo va a querer leer, entonces nadie va a leer, no, mira, sabaga en el gimnasio aquí en la tarde, no. Lo mismo me dijo, lo mismo me dijo, este, el Rifle Andrade, claro, pero tú eres un chico de 25 años, no tienes familia, entonces, sábado en la noche tienes todo el derecho a salir si es que estás libre, obviamente, pero te haces las preguntas 30 veces y otra cosa es que también el fútbol depende mucho del resultado, mira, nosotros ganamos y yo me voy a bailar un rato, no pasa nada, todo el mundo, hice gol, ganamos, todo el mundo, ah, Pablo, no sé qué cosa, pero si ese mismo día perdimos y no sé, era un partido importante, yo no puedo salir porque te matan. No puedes salir ni a comer. Entonces, yo te digo, yo por más planes que haga, a veces, a veces yo he dicho, madre, para qué hago planes y al final todo depende de qué pase en el siguiente partido, literalmente, o sea, yo puedo tener todos los planes del mundo que si el siguiente partido perdimos, nos golearon 3-0, me fue mal, alguna cosa, yo tengo que cancelar todo lo que hacía, mismo en las redes, o sea, por ejemplo, tú verías que, no sé, ayer perdimos contra Mineiro, por poner un ejemplo, y quiero yo subir hoy un video cenando con mi familia o no sé, haciendo un cover en una guitarra, la gente te va a matar, va a decir, ah, mira, a este no le importa nada, ayer perdieron y al final la vida sigue, ¿me entiende? O sea, obviamente que uno siente el dolor que es perder y quedar eliminado, pero la vida sí, o sea, uno no se puede quedar en eso y eso es lo que a veces la gente no entiende. Señores, ahora sí, paren todo, ya conocen el nuevo Galaxy S23 Ultra de Samsung, un celular verdaderamente épico, al contar con un zoom 100 veces más cerca de tu objetivo, para que logren capturar absolutamente todo a pesar de la distancia, por ejemplo, la luna. Además, cuenta con cuatro increíbles colores únicos que resaltarán su buen estilo, el mix perfecto en un solo equipo. Entérense más sobre este smartphone ingresando a samsung.com.pe Gracias Samsung por estar con La Lengua. Es que es muy complicado para un hincha que además se pone en un estado, cuando vamos al estadio y nos ponemos a gritar, lo mismo que pasa en un concierto que te pones a gritar, creo que permites que entre tu modo primitivo y tu modo más salvaje y es como una guerra sin rifles, es como una guerra no bélica y el hincha se vuelve loco y efectivamente no sabe todo lo que pasa detrás. Cuando te llega la posibilidad de venir a Alianza, Hernán me contó que te decía que te escribía para que vengas. ¿Cómo tomas la decisión? ¿Qué fue lo que hace que te pongan en la balanza de venir a Perú? Bueno, te voy a contar una anécdota precisamente de eso. Yo tenía todas mis vacaciones armadas con este loco. Nos íbamos para México, para Miami, para Orlando, los parques. para Tailandia. Ah, bueno, nos íbamos para Tailandia, la agencia que nos vendió los pasajes no nos dijo que necesitábamos visa, casi los matábamos, faltando tres semanas nos dicen, ay, y preciso la visa se tenía que sacar aquí en Perú porque nosotros no tenemos embajada de Tailandia en Colombia. Entonces, bueno, nos cambiamos el viaje, lo organizamos todo. Estoy yo, yo fui a un crucero, cuando me bajó el crucero se da todo lo de Alianza. Bueno, ahora te voy a contar cómo se dio lo de Alianza. Me llaman a mí, yo estaba jugando un juego de mesa un día con mis amigos, me llaman mi representante, me dicen, mira, Alianza te quiere, esto es lo que ofrecen, ta, ta, ta. Y yo, madre, bueno, pensemos, a ver, entonces al día siguiente le respondí, le dije, bueno, mira, hazle esta contraoferta, pero yo voy a hacer mis averiguaciones porque quiero estar seguro de mi decisión. Yo llamo a Sergio Peña, que jugué con él en Tondela, le pido su opinión, él, cuando yo le escribo primero a contar, él me dice, mano, firma. Yo le dije, mano, pero dime bien porque necesito saber las cosas bien. Es que él es aliancista, además, ¿no? Y me llama, me dice, mano, este es el mejor momento de Alianza, todos los partidos juegan llenos, la gente es muy afectuosa acá, me habló, maravilla del club, están súper bien, súper organizados, nada, bueno, él fue un, no sé, un 50% de mi decisión. Después, estoy yo en el crucero y me llega un mensaje de barcos al Instagram, yo no lo conocía, o sea, yo sabía quién era, pero no habíamos hablado nunca. Y me dice, Pablo, ¿cómo estás? Quiero que sepas que ya me enteré que puede que vengas, te recomiendo mucho que vengas, acá yo te voy a ayudar con todo lo que necesites, te voy a dar la mano, y claro, a mí, para mí, recibir ese mensaje de alguien tan importante, como él, de un referente tan grande, eso también dijo, madre, me quieren, me quieren, hay un interés verdadero, y todas esas cositas como que se sumaron para al final yo tomar la decisión. Obviamente, el proyecto también era muy bueno, venir a jugar la Libertadores. Y qué es loco que te lo diga el jugador con el que vas a pelear la posición, eso es un ejercicio de humildad brutal. No, no, eso es increíble, la verdad que mi relación con Hernán es muy rara, yo creo que eso en el fútbol es muy poco que se ve porque, claro, es o juega él o juego yo y él conmigo ha sido, él siempre me dice, yo no estoy detrás tuyo, yo estoy al lado tuyo, me dice él, y así me lo ha demostrado todo el torneo, o sea, él sacaba un partido y nos ponemos a hablar, él me dice, mira, hiciste esto mal, necesitamos trabajar, necesitamos trabajar como si él fuera el que está haciéndolo mal, ¿me entiendes? O sea, yo no sé, yo lo veo como un hermano mayor o como un papá así que me está guiando y él me dice, yo me veo mucho reflejado en ti, yo también despegué a tu edad, a los 25, me fui yo a Liga de Quito y ahí fue que comenzó mi carrera, él habla por mí, él digamos como que me dice, estoy hablando por ti en Brasil, que no sé qué cosas, él me tiene ahí, sí, súper bacano. Y aparte tienen diferentes características, ¿no? De hecho parte del partido que jugaron contra el Mineiro hace poco o había todo en la prensa como una bola de quién va a arrancar, ¿no? Va a arrancar Pablo, va a arrancar Hernán y yo creo que Chicho termina eligiendo por un tema característica, ¿no? De repente él quería que, no sé, tú no es una característica más de tal vez picar al espacio, de correr más, él tal vez más de centrar los defensas. En ese momento cuando no te toca jugar y juega tu amigo, ¿cómo se maneja eso? Él y yo ya hemos hablado de eso porque obviamente que uno se va a molestar, o sea, es normal, todos los dos queremos jugar, pero la molestia no es con con el otro. Con el otro, o sea, yo ayer estaba, es que ayer, el día del partido estaba, pero loco, me quería morir porque tenía mucha rabia que no iba a jugar, pero no era rabia contra él y yo le dije, siempre nos lo aclaramos porque tenemos tan buena relación que obviamente al ver mi enojo yo no quiero que él piense que es por él, entonces yo me la acerqué y le dije, hermanito, tú sabes que el enojo no es contigo y te deseo lo mejor y ahí voy a estar apoyándote todo y así mismo cuando me toca jugar a mí, entonces, eso es chistoso porque eso no se ve, eso no se ve, o sea, por lo general no es que uno le des el mal al otro, pero uno necesita que, para uno tener su oportunidad que el otro no le esté yendo tan bien, o sea, eso es lo normal, no estamos engañando a nadie. Así es, totalmente así. Y con otros pasa que yo me alegro muchísimo cuando él hace goles, él se alegra muchísimo, viste que él me ha dicho que venga a celebrar con él, que haga la alpirata, la dice una vez, él viene, hace un gol y me va, siempre que yo voy a ir, me va a abrazar, digamos allá en Paraguay que hice el gol, yo le quería sacar la camisa de cumpleaños a mi papá y hay un video que fue madre, yo con ese video termino de convencerme completamente de que Hernán es una calidad. Se ve en el video todo el mundo corriendo a celebrar conmigo y él se devuelve el banco corriendo así, casi se cae, coge la camisa, se regresa y me la da. Y yo dije, no, este man de verdad me quiere. Y sí, así ha sido. Qué chévere tener ese tipo de relación. ¿Cómo te sentías tú en el estadio viéndolo a él? Bueno, el partido del Minero evidentemente no fue lo más lindo, se lesionó rápidamente, pero me imagino que una sensación increíble, porque Copa Libertadores es de Sudamérica lo más top. Un orgullo grande, él sabe que siempre contó con mi apoyo desde que comenzó en el Cali, estuvo en Orsomarzo. En el Cartagena. Yo soy de Cartagena, el equipo de Cartagena se llama Real Cartagena y jugaban en la B contra el Orsomarzo, cuando le jugaban en el Orsomarzo. Yo tengo videos de él también jugando ahí, le mamaba gallo ahí, te comió el central, te comió el central. Linda época. Sí. De los goles que has metido, Pablo, ¿cuál dirías que es el más importante hasta ahora? ¿El Clemente de la U puede ser? Yo creo que el de Paraguay porque... Ah, bueno, la Copa Libertadores con el de Libertadores. Porque es que ese fue el gol que acabó una racha de 11 años. Entonces, creo que... O sea, puede que, digamos, a medida... Digamos que el de la U puede que sea mucho más importante porque ese nos permite sacarle una diferencia a la U y nos permite ganar el torneo y al final en Libertadores no pudimos clasificar. Pero es un gol que son 11 años, eso es demasiado. Sin que pudiéramos ganar. Entonces, creo que eso tiene full peso, la verdad. ¿Sentías esa mochila tú a pesar de que era tu primera copa? Mira que yo... O sea, no es que yo la sintiera, pero los compañeros que llevaban ahí más tiempo, uno les veía como que esa tensión que tenían, como que el pensar que ellos pensaban que era imposible, que no se iba a dar nunca. Y creo que los que llegamos, llegamos con esa mentalidad de que sí se puede, de que sí lo podemos lograr. O sea, que al final somos 11 contra 11 jugando y todo puede pasar en el fútbol. O sea, lastimosamente que no se nos dio la clasificación en Libertadores, pero creo que competimos bien. También hubo algunas cosas con el VAR que, bueno, no nos vamos a poner a hablar de eso ahora, pero creo que hubo un poco de injusticia. Pasa esto con el VAR que generalmente, claro, es un videoarbitraje que uno dice, bueno, esto va a poner las cosas más parejas, pero siempre, o no sé si siempre, pero generalmente termina habiendo una suspicacia de que no volvieron a revisar contra el argentino. El partido de Mineiro. No volvieron a revisar contra el brasilero. Entonces tú dices, no pasaron la repetición ni siquiera en televisión. Te digo algo, en Brasil, por ejemplo, fueron a revisar cuatro veces el VAR contra Mineiro. Eso es lo que deja la suspicacia. Acá, mira, porque revisan el fuera del lugar de barcos y porque no revisan el del penal. Claro, es que eso es lo que yo digo. Mira, es una jugada tan polémica porque es que es una jugada que cambia todo el partido. Literalmente, de un penal para nosotros termina siendo el gol. O sea, para mí, por más de que en el micrófono le digan a él una cosa, él tiene que ir y revisar la mano porque mano hubo. Claro. Yo la grabé también. Todo lo que te he dicho lo tengo grabado. Yo paso grabando. Literalmente, o sea, eso cambió la Copa Libertadores. Si nosotros, era penal para nosotros y lo hacíamos, nos poníamos 1-0, nos poníamos arriba de Mineiro y la historia hubiera sido otra. O sea, es una jugada demasiado decisiva como para que él confíe en lo que le dicen allá. O sea, si hay una mano, él tiene que ir a revisarla. O sea, entiendo que hay un reglamento que los árbitros se ciñen, pero es eso que ustedes dicen, ¿no? Eso de la subjetividad de por qué cuando juega este equipo grande sí la vas a revisar tres veces. Por ejemplo, Hernán estuvo 10 minutos frente a la bola y el árbitro no hacía nada y volvía y esa parte es como ya hermano, anda, revisa una vez y no lo tengas ahí parado frente a la luz. Y contra libertad que yo salto a cabecear que tenía la uña en fuera de lugar, él va y revisa en el bar porque claro, como yo, yo no lo toco pero yo voy por detrás de él, a lo mejor yo lo incomodo y cambio el rumbo de lo que él iba a hacer, no sé, a lo mejor él no vio la pelota bien porque yo salté y por eso se le va para atrás y hacemos el gol y que nos anulan. Pero entonces, ¿por qué ahí sí la van a revisar y por qué esta no? Eso es lo que deja uno con mucha rabia. Es muy subjetivo. También el tema ese de cómo trazan esa raya, que la trazan con un, o sea, ese pixel que eligen y dónde lo ponen. Pero al final eso es sencillo, o sea, literalmente, la gente prefiere ver un equipo brasileño que un equipo peruano en las finales. Es así de simple. En eso se basa todo. Hay más plata si hay mejores equipos. Mejores equipos no lo diría porque yo siento que competimos de igual a igual, pero equipos de más nombres, de Brasil, obviamente que va a atraer a más gente. Es así de simple. No hay que buscarle mucha explicación. Quiero hacerles una pregunta a cada uno. ¿Dónde les gustaría a ti jugar y a ti cantar como el lugar top? Bueno, a mí cantar me encantaría un Madison Square Garden así sold out, durísimo. Y sabes que quisiera cantar en el estadio del, por decirlo así, del Real Cartagena de mi tierra, que cuando ya la gente me la dé como sé que me la va a dar por el trabajo que se va a hacer, llegar a un momento que yo sea grande y volver a mi ciudad y hacer un show ahí y llenarlo e invitar a toda la gente que me apoyó desde el principio, que siempre estuvo para mí. Esos son así como mis objetivos y obviamente pues cantar en todo lo que se pueda en el mundo. Bueno, en Matute que la nada me toque. En Matute ya cantaste en esta jugada del pasado tiempo presente y que hacemos aquí en la lengua. Sí, sí, sí. Y de hecho la rompió toda. La rompió toda. La rompió toda. La gente loca, la gente loca. Celebrando el campeonato, además, muy importante, la fortuna. No, de hecho aceptaron muy bien Bésame. Es hermoso. Cuando la canté. La gente blanqueazona al interno. Claro, todo, todo. Los blanqueazones queremos mucho a nuestros amigos colombianos y los recibimos con brazos abiertos. Y la gente que me quiera a mí lo tienen que querer. Así se lo digo de una vez. Por añadidura. Y lo mismo, viceversa. ¿Tú dónde te gustaría jugar? ¿Cuál es el... No sé, pues tienes 25 años, tienes todo el futuro por delante, todavía una edad perfecta para estallar. He visto que varios periodistas colombianos en el Twitter incluso te piden para la selección. ¿Cómo ves esto en el tiempo presente? Bueno, a mí me gustaría... Siempre he soñado jugar en España. No tengo un equipo en específico, pero siempre he soñado. Quiero ir a jugar a España, ojalá que se me dé eso. Y con la selección yo tengo claro que tengo que hacer más para poder estar ahí. O sea, hay grandes delanteros que también tienen gran presente y gran historia. Así que es difícil, pero yo sé que si uno se propone las cosas, las logra. Y eso es una meta que tengo yo y es una meta por la cual estoy trabajando y seguir haciendo. Pero creo que justo ahorita hay como un espacio más interesante, porque claro, ya no está este Radamel Falcao que era... No está Rafa. No está Sabtuán que está más. Así es. Dubán tampoco está en el nivel... Sí, creo que está viniendo como una regeneración y ahí tengo oportunidad de entrar. Ahorita hicieron un microciclo, no me llamaron, pero bueno, hay que seguir. O sea, tengo que seguir en las mismas, haciendo goles, siendo importante para mi equipo, campeonando y siguiendo, seguir adquiriendo experiencias que me sumen para cuando vaya a la selección poder hacerlo con mucha más seguridad y madurez. Imagino que ahorita el objetivo inmediato es el tri y claro, si eso se da, podría decirte en algún lugar hasta cuando estás por Perú, digamos. Bueno, yo tengo hasta diciembre contrato con Alianza, ellos tienen la posibilidad de comprarme, así que podría quedarme más y obvio, el objetivo más corto es el tri, ya tenemos un piecito adentro y ojalá podamos ganar el clausura de una vez para que... Para no tener que jugar en una final y nada. Sí, aunque sería lindo jugar en una final contra la U. Sería muy lindo. ¿Qué sentiste de clásico? Porque claro, jugamos un clásico en esta época donde eran las tribunas solamente es tribuna local, no puede ir la gente de Alianza, había una gran expectativa, era primer partido me parece, o sea, y te ponen titular, haces una jugada con Perú, sí buenísima, te mete un pase en cortada increíble que haces un movimiento que, claro, picas en diagonal y de derecha que no es tu pie fuerte, haces un sombrerito con un golazo. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque es el debut soñado. Sí, fue yo me ericé de todo cuando hice ese gol, cuando vi la gente como que se quedó callado en el estadio por unos segundos, nadie decía nada y yo me pongo las manos aquí así. No lo escucho, a ver, y nada, y después ganamos el partido, lo terminamos ganando, el camerino, todo celebrando, fue muy lindo tan rápido poder llegar y tan rápido poder ganarme, ahí me gané a la gente, la gente me agarró mucho cariño después de ese partido y para mí eso también es importante porque uno juega con mucha más confianza, más tranquilidad, que tiene el respaldo y el apoyo de la gente y, no, de verdad que muy feliz por eso. ¿Y qué te llevas de alianza ahora que llegaste, que ya tienes unos cuantos meses, que ya has estado aquí, que yo he visto la camaradería que tienen en ese vestuario, tuve la suerte de estar en el, siempre lo cuento, no sé qué hacía yo, bueno, Hernán es mi amigo y me invitó a su santo y estaba toda la gente a la alianza y yo con mi esposa, rarísimo, y se veía una, como que una, un grupo bien variopinto, ¿no? Gente 38, 39, 35, 36, 25, 24, colombianos, argentinos, peruanos, peruanos de diferentes lugares de provincia, cuando veías el día y que ponía a veces una cumbia del norte o luego ponía un cuarteto de Córdoba o luego ponía, veías una buena onda en general, este, ¿qué crees que hace ese equipo tenga tan buen vestuario? No sé, de verdad que no sé porque es inexplicable, o sea, pero, pero sí, el grupo es especial, o sea, tenemos súper buena relación, compartimos fuera el fútbol, que eso no se ve en todas partes, yo en otros equipos donde he estado, la verdad, bueno, sí, en algunos sí, pero en otros no, uno va y entrena y está con las personas en el entrenamiento y de ahí para afuera hace uno su vida y nada que ver con el otro y aquí se ha hecho un grupo lindo, la verdad, nos hemos llevado bien, salimos bastante, no te sabría explicar por qué, pero, o bueno, a lo mejor sí, o sea, no sé, se juntaron varias buenas personas y conectamos bien y se ha armado un lindo grupo. Hay todo un mito entre las artistas de género urbano que esos camerinos son una locura, ¿no? Ya te imaginas, este, no sé, uno tiene la idea de que siempre el reggaetón está asociado a mujeres, a excesos, ¿cómo se hace cuando tu madre es tu manager? Y claro, no es como, oye, consígueme tal cosa y llénamela ahí en la habitación, o sea, hay una cosa ahí particular, ¿no? Me imagino que es poco, poco común que tu manager sea tu mamá. Sí, es poco común, pero sabes que me fortalece a mí mentalmente y no me desenfoco, ¿sabes? Claro. Siempre ella me mantiene con los pies sobre la tierra y eso es algo bonito que he vivido, o sea, como que tú primero, si tú le vas a decir a tu mamá que tú quieres ser cantante, te dice, no vas a ser cantante. Entonces, ya solamente abriéndome las puertas de la música y de meterse todo el entretenimiento y de ella querer aprender algo es divino y ya después que te diga que quieres ser tu manager y estudia management y se prepara porque se preparó, no es como que, ah, bueno, soy tu manager hijo y yo voy a sacarte adelante porque yo medio sé venderte. No, ella se preparó, hizo su curso seis meses y en La Javeriana una universidad allá se relacionó súper bien, mi mamá súper buena para todo, ella es súper ágil, ella es lo que se propone, lo logra y así me ha criado a mí y yo sé que juntos vamos a saber grandes, yo sé que sí. Suena además bien porque, claro, además te cuida la vida personal, imagino por ahí, te cuida. Por ejemplo, ahorita que me viene a Perú ya yo no salgo en la noche, estoy igual que Pablo, así como Pablo dice que se cohibe por el fútbol que por lo que lo está rastreando aquí yo tengo a mi policía. Qué loco, qué loco. Sí, 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 es muy interesante eso porque, sí, pues a veces hay que, a veces sí funciona que la familia trabaje con uno, ¿no? Sí, claro y te mantiene un ambiente sano, ¿sabes? Como que yo en verdad... ¿Soltero también? ¿Viajas por el mundo soltero? O sea, ¿no estás casado? ¿No tienes hijos, familia, nada? No, no, yo no tengo hijos ni nada, sí. Lengueros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip, si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben, Lengueros, háganme caso y aventúrense al cambio con Pinturas Color. Encuéntrala de venta exclusiva en Sodimac y Maestro. Igual que tú, tranquilo. Tranquilo, disfrutando. Disfrutando de la vida. ¿Qué se viene ahora para ustedes como amigos? ¿En dónde van a estar? ¿Cómo van a trabajar alguna cosa juntos de música? ¿O qué van a crear juntos? O sea, yo creo que aprovechando que Pablo está aquí, le está yendo súper bien y ya yo había abierto puertas en Perú hace tres años. Yo creo que el volver ahora es un paso grande para los dos, tanto para él como para mí en lo musical. Hablando de lo musical, porque si la gente sigue apoyándome como me ha venido apoyando, sigue apoyándolo a él, podemos hacer un boom grande y si algo lanzar una canción, hasta cuando él esté jugando, que tal que la canción se pegue, es que no solamente el artista se pega por salir a la calle a cantar, sino por plataformas digitales. O sea, como que eso también puede ser la oportunidad de que Pablo saque un tema conmigo y nos veamos bomba. Nosotros siempre lo hemos hablado, la cosa es encontrar ese momento, pero también hay que buscar una oportunidad linda porque no es como que yo hoy soy futbolista y mañana ya soy reggaetonero, no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser una transición, algo bien ingenioso para que salga chévere. Entonces creo que él y yo nos vamos a comenzar a preparar, ya hablamos que eso que tenemos grabado lo vamos a hacer real en una canción, tenerla y bueno, encontrar un momento oportuno para lanzarla, aprovechar ahora que él vino aquí a cantar, que le fue muy bien, esperar que la gente siga con ese apoyo que se mostró, que pueda venir aquí a hacer conciertos, ya cosas más grandes y nada, digamos como que algo personal que tengo yo, una meta personal es como que digamos para mí es mucho más fácil yo entrar a la música ya teniendo una fanaticada que es por el fútbol, pero se va a hacer mucho más fácil esa misma fanaticada que me apoya por el fútbol, me va a apoyar obviamente en la música porque ya me apoya, ya me apoya, me conoce hace tiempo, entonces eso es lo que yo quiero, yo quiero ganarme el cariño de toda esta gente que desde que llegue acá la verdad que me han recibido muy bien, me han apoyado muy bien y claro que ellos cuando yo quiera lanzarme la música yo estoy seguro que ellos me van a apoyar también y van a festejar todo eso conmigo. Y ahí volvemos a lo que dijiste al inicio, te preocupo tal vez un poco el resultado porque claro, si eres tricampeón te pones a cantar y lo que cantes no va a haber la chica de la discoteca que te va a decir esto no me gusta, o sea, cantes lo que cantes la vas a romper, pero está muy ligado al resultado también, eso es un poco estresante y claro, juventud solo hay una, entonces es un poco que tienes que exprimir esto del fútbol sin dejar de lado a lo otro es medio complicado, ¿no? Es complicado, pero yo tengo, yo estoy seguro que nosotros vamos a ser tricampeones, que todo va a salir bien, yo soy muy positivo siempre, entonces yo nunca me imagino lo que no quiero, siempre me imagino lo que yo quiero, yo ya me imagino siendo campeones, hacer un concierto ese día en el estadio y montarnos a cantar los dos. ¿Ya te imaginas cantando en cuanto a usted? No, no, yo ya lo tengo todo programado, o sea, yo estoy seguro que en diciembre o en noviembre que campeonemos vamos a venir ya él, súper pegado, yo, tricampeonato y vamos a montarnos a esas arimas a cantar los dos. ¿Ah, sí? Te lo firmo. Hacemos un showcito. ¡Wow! Sí, sí, no lo tenemos pensado, en serio, y nada, yo sé que se da, se da. Claro, yo te he visto cantar ahí en el complejo de Hernán y efectivamente era ese afinado, me sorprendió también que Cueva era bastante afinado. Cueva no lo tenía, yo lo tenía como animador pero no lo tenía como... Como animador y como cantante, tremendo crack, ¿ah? No lo tenía, sí. Este, loco, después ya el resto hacía lo que podía pero bien, importante eso. bueno. Y otra cosa también son las relaciones, ¿no? Obviamente que uno en este medio necesita relacionarse bien, entre más gente conozca a uno, más le van a ayudar a uno a, digamos, a cumplir lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, el hecho de yo rodearme de compañeros como Hernán, como Cuevita, como Zambrano, como El Rifle, como Perú, no sé, como todos los jugadores, por mencionar cualquiera, ¿no? Que digamos que los conoce mucha gente, son puertas que se abren también para el día de adelante. Ellos siempre me dicen, yo te voy a apoyar en todo cuando, cuando vayas a cantar, nosotros te vamos a apoyar, que no sé qué cosas. Yo siempre le digo a Zambra, papi, tú tienes que estar ahí conmigo todo el tiempo, Cuevita, me tienes que ir a abrir los shows, le digo yo. Y nada, también eso también, obviamente que suma mucho, ¿no? Él tiene una personalidad muy particular, de hecho me lo dijo en el día de Jesús, a veces a mí me juzgan por mi personalidad porque yo soy una persona alegre y siempre estoy haciendo música y claro, te juzgan un montón. y le critica eso a él, el problema es cuando perdemos y no tendría por qué ser así porque él es el mismo siempre, él Cuevita es la misma persona alegre siempre en la derrota, en el triunfo. Entonces, yo creo que a veces la gente tiene que entender un poco más que al final nosotros no somos unas máquinas, somos también seres humanos que sentimos, que tenemos una personalidad que obviamente muchas veces nos cohibimos de mostrarla precisamente porque no queremos que la gente piense que a nosotros no nos importa, o sea, pero al final es lo que te digo. Entonces, a veces también me pasa mucho, o sea, yo por ejemplo, muchas veces quiero subir cosas pero digo, madre, de pronto no va a caer bien y no quiero que la gente se moleste, obviamente uno se pone en el lugar de la gente, quiere que la gente siempre esté contenta, entonces esas cosas también a veces chocan. En las redes sociales o bueno, porque en tu día a día estás bastante más tranquilo, pero claro, a veces uno quiere expresarse y por ahí es mejor reprimirlo un rato, cosa que no le pasa al músico. No, por ejemplo, yo quiero subir, por ponerte cualquier ejemplo, comiéndome una hamburguesa súper rica que me gustó subirla. Después del siguiente partido no llega una pelota a decir, claro, si mantiene comiendo hamburguesa, está gordo. Entonces, uno a veces evita cosas así, ¿me entiendes? Está bien, es complicada la vida del futbolista. Bueno, qué gusto conversar con ustedes, cuéntanos un poco dónde te puede seguir la gente, dónde te puede ver, dónde pueden enterarse un poco de tu trabajo. Bueno, no me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba gamalmusic y como gamal en todas las plataformas musicales. Gamal con doble L. Gamal con doble L. Y con G, Gamal. 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 No Yamal, no. Guamal, juejuel. Cuando llegamos a presentar en Alianza, un mamá me dijo, es que tu amigo y a Mal, yo no. Ajá, sí, sí. G, A, M, A, L, L. ¿De dónde es ese pedido? Bueno, eso nos han pedido, de hecho, eso es un aporte que hizo mi papá dentro de lo que ha hecho en mi carrera, claro, porque cuando yo le digo que quiero ser cantante, él dice, ya perdí todo lo que he hecho yo como médico, o sea, como que la idea era que él sí era la generación, porque mi abuelo también fue médico. Guau. Él quedó entre los mejores cien dermatólogos del mundo. Ah, se te tiraron ahí una responsabilidad. Sí, durísima. Por eso él nunca tuvo acné ni grano ni nada. Nada, nunca, nunca. Bien losanita. Nada, yo aquí cuando me des me lavo con jabón de ese cuerpo y ya. Ya está, ni botox, nada, nada, losanito. Bien. Entonces mi papá, estábamos buscando mi nombre artístico que además me parece complicadísimo a la hora de empezar tu carrera. Lo más mínimo como el nombre es súper difícil porque tiene que ser jocoso, tiene que ser, además, Gamal al principio a mí me parecía como que se vea raro. Ya después la gente obviamente por el pasado de los años lo aceptó. Pero era un poco árabe, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que yo me llamo Carlos Garzón Mayarino. Entonces ahí juntamos los dos inicios de los apellidos, Gamal, Garzón Mayarino, Gamal. Y es bastante más pegajoso que Gamal. Oye, yo pensé que cagaba más, pero entonces la gente decía Yo tengo ese problema, por ejemplo. Yo, por ejemplo, el día que quieras salir yo no sé cómo me voy a llamar porque a mí me dicen en el jeque, pero el jeque es terrible para la música. Como que no, atención, aquí viene el jeque. No va a cantar, no va a cantar reggaeton, Viene el jeque. Clarísimo. Va a cantar algo más árabe, tal vez. Entonces como que a mí me gusta mucho mi apellido porque ya la gente lo conoce, entonces me gustaría meterme por ahí porque aparte es un apellido raro, Sabac, pero a veces dudo como que no sé. ¿Es de origen sirio? Sí, sirio. Entonces no sé, yo tengo ese problema que siempre le he dicho a él. Siempre, siempre lo hablamos. No sé cómo ponerme, no sé qué hacer. Cada vez que nos juntamos queda el tema. Gamal y Sabac como que suena hasta bien. Y a mí también me gustaría que me reconozcan por mi apellido. Por ejemplo, digamos en el caso de Carlos, su apellido es Garzón Mayarino. Entonces como que yo quisiera que la gente sepa que Sabac soy yo. No sé, tú has escuchado a Darianchi, pero ¿cómo se llama Darianchi? Ni idea. No tienes ni idea. Bad Bunny, ¿cómo se llama? Benito. No, Bad Bunny. Arcángel, ¿cómo se llama? No, no. Nadie sabe cómo se llama. Austin Santos. Ahí está. Bueno, Bruno Omar se llama Peter Jim Fernández o Hernández. Yo me imagino yo llamando así a una aerolínea como que hola, soy Austin Santos, quiero un pasaje no sé qué cosa. La gente no va a saber quién es Austin Santos. Yo quiero que cuando yo llame sepan que soy yo el que está llamando. Ah, quiero una mesa en tal restaurante. Mi nombre. Soy el bravo de los bravos. Por ejemplo, Zion, ¿cómo se llama? No, yo no sé. Yo en estos días leí su nombre. Como que yo creo que si él dice el nombre nadie va a saber que él es Zion. Y así con todos los músicos que tienen. Maluma, ¿cómo se llama? ¿Tú sabes? Ni idea. Yo sí sé, pero sí. Ajá, o sea, como que... En Colombia además pasa mucho esto Bueno, por ejemplo, y Balvin me gusta porque él se llama José Balvin, entonces como que está relacionado con su apellido. Pero Maluma, por ejemplo, es parecido a... Sí. O sea, creo que es Maluma de la mamá, de la hermana y del papá. Sí, algo así tiene. La mamá se llama Margie, el papá Luis. En Colombia hay bastante el nombre artístico, ¿no? O sea, el único que no se me ocurre es Carlos Vives. Ajá. Este, que bueno. Sebastián Yatra, Manuel Turizo, o sea, como que esos son otros casos. Shakira me parece que también se llama... Shakira, no, ella tiene... Mebarak se ha pedido. Mebarak. 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 Y tú estás conectado con ese lado, digamos, sirio, con tu origen, digamos, más de Medio Oriente o no tanto? ¡Oh, my God! ¡Oiga! ¡Nunca de eso! O sea, digamos, como que nunca he ido, nunca he tenido la oportunidad de estar, pero, por ejemplo, mi familia sí es de mucha tradición de, digamos, todos los domingos nosotros íbamos a almorzar donde mi abuela, de parte de mamá, mis abuelos, de parte de mamá, y los sábados de abuela, de parte de papá, y siempre hacían comida árabe, postres árabes, todo, entonces a mí la comida árabe me encanta. El idioma no lo sé, pero siempre me ha gustado ir a, no sé, a Líbano, quiero ir a conocer. ¿No tenías ninguna vinculación con Shakira? Porque Barranquilla... No, no, pero ¿sabes qué? Mi abuelo, mi abuelo fue el presidente también del club campestre en Barranquilla, que fue el mejor club de toda la vida, hoy en día ya no está, y mi abuelo era el que contrataba a Shakira, mi abuelo fue el primero que contrató a Shakira y la llevó a cantar. Cuando contaba a pie descalzos. Todo allá. Es loco, no como termina, bueno, ahora ya no creo que tenga mucha posibilidad de contactar a Shakira para el club campestre. No creo que se acuerde a Shakira, quien es mi abuelo, pero sí. ¿Y artistas que ustedes siguen musicales? Sigo así como, ¿en qué sentido? Bueno, para ti es un tema un poco más referencial, ¿Qué artista ha hecho una carrera que tú dirías, me gustaría pegarme un poco a lo que ha hecho este? Siempre me he identificado con Maluma, me parece una persona muy disciplinada, me parece que hace bien lo que hace, y como te digo, mira lo que pasó cuando me bajé del concierto de Darillanki, cuando me bajo vine Jorge Celedón y el manager me dice, vas a ser el próximo Maluma, te tengo visto, sé que puedes hacerlo, entonces como que siempre me han relacionado así. Y él vino mucho a Perú, yo lo tuve en un programa que se llama El Último Pasajero y vino a cantar el programa y lo presenté y súper buena onda, nada, nada botado, por lo menos en ese momento súper chévere, así que bien. Sí, la gente habla mal del man, pero yo creo que entre su grandeza, porque pues el man es grandísimo. Cuando uno está arriba siempre hablan mal, No, claro, y siempre le han tirado duro y a mí me da vaina con él, como que porque yo sé que él hace las cosas bien y siempre se han caminado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, J Balvin, siempre me ha gustado mucho sus canciones, sus canciones me gustan muchísimo, su forma de ser me parece un bacán. Qué duro le pegó Residente, no sé si era necesario. Sí, pero hasta en eso él fue grande, porque cogió y él le dijo algunos perros calientes y cogió y abrió un cosito de perros calientes. Y es una máquina de marketing. O sea, es inteligente y al final qué gana él respondiéndole, insultándolo, nada, él aprovechó la oportunidad para lucrarse, para hacer algo positivo, fue caballero, nunca le respondió, no lo insultó nada. Yo me pongo siempre del lado del otro, porque todo el mundo aplaude al que ha hecho esto, que de hecho tiene talento para hacerlo, pero a veces uno dice era para tanto, o sea. Sí, o sea, al final eso vende, ¿no? Pero no sé, para mí J Balvin, a mí ese es ídolo. ¿Y como 9, como delantero? Como delantero me gusta mucho Benzema, lo que está haciendo ahorita. Bueno, ahorita se va a ir para Arabia, pero lo que ha hecho todos estos años, Luis Suárez me gusta muchísimo, Lewandowski, Falcao, obviamente, esos Zlatan también me gustan mucho. Sobre todo Falcao y Suárez 9, no tan 9, ¿no? O sea, no es 9 grandote, sino es 9 distinto, que salía del área, más o menos creo como que te gusta jugar a ti, así que interesante. Falcao, el Atlético, la bestia. Falcao. Qué bestia, ¿no? Increíble. Qué pena que se fue al Mónaco, ahí creo que fue un error, no sé cuál habrá sido la decisión, pero estaba en su tope, 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 y va al Mónaco y creo que empieza a caer ahí. Yo de mis videos favoritos de YouTube es Falcao contra el Real Madrid, creo que, no me acuerdo cuánto quedó el partido, pero tú ves el highlight del, para mí es de los mejores partidos de Falcao. No, y tiene goles en la, me parece que es la Copa de Europa, que no es el. Sí, la Europa League, que es la Europa League, que es campeón. Un enganche que se hace. Tiene tres de Europa League, ¿no? O dos. Sí, cobraría. Creo que dos. Pero sí, una máquina. Con Porto, con Atleti, con la Chelsea. Y aparte un tipo correcto, se notaba buena onda, buen tipo. se ve noble, no lo conozco, pero bueno, yo tengo foto con él que nos encontramos una vez en Miami cuando yo era chiquitico, pero personalmente no lo conozco, pero se ve que es un man firme. Fue, fue, sí, le fue muy bien aparte con la Selección Colombia. Qué pena que, qué pena eso también, ya para cerrar, que la Selección Colombia tiene jugadores tan cracks, pero hay algo que pasa como que no termina de cohesionar, ¿no? Este equipo que tenía a James, a Armero, a Zúñiga, a Falcao, a Sánchez, a la Ro... O sea, tú decías, este equipo podría ganar el Mundial, pero algo pasaba ahí, ¿no? ¿A qué creen que se deba eso? Pues en el Mundial pasó que se vio medio robito también contra Brasil. Claro. Pues yo creo que el gol de Abiluini no fue falta. Yo creo que el tiro libre. Que hay algo en la historia que pesa mucho y nosotros tenemos que mejorar y es que, por ejemplo, los argentinos, los brasileños, yo creo que nos ganan antes de jugar. O sea, como que ellos ya entran a la cancha y... Le tiran la camiseta, ¿no? O sea, es algo raro de explicar, pero creo que tenemos que llegar a ese punto de grandeza mentalmente también porque a veces con eso nos ganan y a veces nosotros teniendo más talento y lo digo aquí también en la Selección Perú, en todo. O sea, hay que llegar a ese punto de grandeza, de pensar que nosotros somos los mejores. Yo creo que ellos, obviamente, los respaldan también. Brasil tiene cuatro o cinco mundiales, no sé, Argentina tiene tres. Cinco o tres. La historia pesa mucho también. Nosotros, ni Perú ni Colombia, tenemos mundial y creo que también se vive de distintas maneras. El fútbol, tú vas a Brasil y en la playa está todo el mundo, los hombres, las mujeres jugando fútbol. En Argentina se respira fútbol y creo que desde ahí también nos tienen una ventaja grande. Es muy interesante lo que has dicho. Yo creo que suscribo 100%, sobre todo en la parte mental. Ellos salen y ya te están diciendo, te están haciendo sentir que han ganado y aquí esto podría asociarse a soberbia o algún tipo de egocentrismo y no tiene nada que ver, es seguridad en sí mismo. Bien. Bueno, ahora sí. Gracias por venir. Bueno, una pregunta. ¿Qué tal te pareció el show de mi amigo Gamal en el estadio? Me encantó, hermano. ¿Qué fue lo que más te gustó? Hay una. La parte en que la gente coreaba con las, ¿cómo se llama? con el fósforo acá en la mano, felices. Eso a mí me gusta cuando la gente se prende como un artista. Pero si viste la gente como copió con beso. Obvio, claro que sí. Y la gente del Comando Sur, sobre todo, gente que hay que ganarse en la 1 porque no te regalan nada. esas son duros, pero cuando te los ganas estás ganado. ¿Te sentiste bien? ¿Confiado? Sí, yo me sentí confiado. ¿Cuál fue la que más te gustó? Perdón que yo soy yo de la provincia. Pero yo para saber tu experiencia cuál fue la que más te gustó. Cuando todo el mundo coreó besa fue cuando me di cuenta que ese es el palo. O sea, conclusión, ese fue el momento. Yo creo que sí, a los dos nos ha gustado. ¿A ti cuál fue el momento que más te gustó? No, de esa me dice, sin duda, cuando todos comenzaron con los fósforos, con las linternas. Y celebrando la apertura. Celebrando la apertura, sí, ese fue el favorito. Y cuando él me mencionó que saludo a mi amigo Pablo. Y yo lo pude ver en la tribuna porque lastimosamente tuvo un equincecito en el tobillo en el partido de Mineiro. Entonces, desde ahí pude estar ahí apoyándolo, me mandó los saludos. Pero qué bueno que eso es una cosa que dura unas cuantas semanas y no pudo ser peor. Sí, gracias. Fue algo muy breve y ya estamos bien otra vez. Estuvo bien la resonancia y vamos a ir por la clausura. Gracias. Bien, bueno, nos veremos pronto. Espero que las sigas rompiendo aquí, allá y en todo lugar. A ti por el espacio, por todo. Así que ya saben, mi gente, aquí quédense sintonizando a Jesúsito. Gamal, G-A-M-A-L-L, Pablo Zavac, Jesús, para la historia. ¡Eso! Nos vemos el siguiente lunes. ¡Chao! Saludos a todos. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal. con nuestros invitados, conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que, nos vemos en el Premium de la lengua. Auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Samsung. Pinturas Color, el poder del cambio. el poder del cambio.